En una semana se definirá el futuro político de Estados Unidos. El ganador tendrá un gran impacto en América Latina y específicamente en Venezuela. ¿Habrá un cambio de estrategia o de enfoque con respecto al abordaje de la crisis en nuestro país? El demócrata Joe Biden ha señalado que Donald Trump se ha quedado en el discurso y le faltan acciones concretas con respecto a Venezuela. Por su parte, Donald Trump insiste en que seguirá empeñado en lograr la libertad y la democracia plena, no solamente en Venezuela, sino también en Cuba. ¿Qué perspectivas tenemos los venezolanos en este contexto? Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo donde a diario te traemos las noticias más importantes de Venezuela, análisis, comentarios y opiniones, además de estos reportes sobre temas específicos en los que analizamos algunas posturas, algunas opiniones sobre, digamos, aspectos que pueden ser determinantes para los venezolanos, como es el caso del tema que analizamos el día de hoy y es las futuras elecciones en Estados Unidos, decimos futuras, pero que ya se van a realizar próximamente. ¿Qué cambios de perspectiva puede haber para nuestro país? Ya lo vamos a analizar. Antes, queremos invitarte a que permanezcas hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de lo que hoy te vamos a presentar, pero además que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. De esta manera estarás entre las primeras personas que conozcan nuestras publicaciones cada día. Bien amigos, primero examinemos qué ha pasado en la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Sabemos que Donald Trump no ha dejado de mantener a Venezuela y al tema de Nicolás Maduro en su agenda y ciertamente, al menos en el discurso, ha sido muy rudo, muy fuerte en el tratamiento hacia el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, todas las acciones que se han tomado internacionalmente han pasado por, digamos, la aprobación de Estados Unidos. Se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se han recrudecido y digamos que esto es lo más importante, las sanciones contra, digamos, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Hay más de 100 funcionarios sancionados. Se le ha revocado la visa a más de mil personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro de alguna manera y también se han hecho esfuerzos en diferentes áreas. Por ejemplo, esta solicitud de captura, digámoslo así, por parte de la Fiscalía de Estados Unidos por varios delitos a Nicolás Maduro y a personas que están en su entorno. También se le ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Se han hecho muchísimas diligencias, por llamarlo de alguna manera, y trámites judiciales relacionados con personas del entorno cercano de Nicolás Maduro que estarían vinculadas con diversos delitos en Estados Unidos. Sabemos que son muchísimos los casos. Por ejemplo, tenemos uno de los más recientes, uno de los más sonados, que es el del colombiano Alex Sapp, este empresario vinculado con diferentes negocios en Venezuela. Y a quien se le acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro, quien se encuentra privado de libertad en Cabo Verde esperando una extradición hacia Estados Unidos. Además de ello, bueno, han sido muchos militares que han dado alguna información, algunos que están todavía negociando su entrega a Estados Unidos y cuyas declaraciones pudieran ser claves para continuar con estos procedimientos contra Nicolás Maduro y personas de su entorno. Estados Unidos no ha dejado de realizar acciones. Sin embargo, en estos momentos están en una situación geopolítica muy específica y es un proceso electoral. Se había señalado que Donald Trump pudiera iniciar una intervención en Venezuela para de alguna manera asegurar el voto latino, sobre todo el voto en Miami, en el estado de la Florida. Sin embargo, otros señalan que una incursión de esa naturaleza en nuestro país pudiera ser muy delicada, muy larga y muy costosa, lo que además traería consecuencias para este proceso electoral, para esta campaña electoral. Ahora bien, ¿qué pasaría si el demócrata Joe Biden gana las elecciones? ¿Pudiera abrir una nueva etapa en las relaciones con Venezuela? Joe Biden ha sido enfático al señalar que Donald Trump no ha cumplido con los venezolanos y se ha quedado más en el discurso que en la acción. De acuerdo con algunos analistas, pudiera modificar el enfoque de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y hacerlas un poco más multilaterales. Pudiera propiciar mayor diálogo con potencias regionales, acercamiento a Cuba, beneficios para algunos venezolanos. Quienes han señalado que Biden rechaza el enfoque fallido de la administración de Donald Trump de aplicar sanciones unilaterales en lugar de un enfoque de política multilateral integral para Venezuela. Esto, de acuerdo con algunos analistas, pudiera considerarse una distinción bastante importante porque podría llevar a una revisión de las sanciones actuales e implicar otro proceso distinto. Sin embargo, hay otros analistas más señalan que Biden pudiera ser un poco blandengue, pues fue así realmente la política de Obama cuando estuvo en la Casa Blanca y Biden fue uno de sus funcionarios. Entonces señalan que posiblemente esta apertura hacia Cuba no sea realmente favorable con las acciones que se están emprendiendo en Venezuela porque ciertamente Cuba debe estar muy preocupada por su futuro, sobre todo su futuro económico. Si Venezuela llega a suspender el envío de barriles de petróleo que realiza y que sigue realizando pese a la crisis que ocurre en el país. El ex representante permanente de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, ha señalado sin embargo que le preocupa muchísimo los comentarios de Biden sobre Venezuela, pues en su opinión Cuba es la verdadera potencia dominante en Venezuela. Controla los servicios de inteligencia, seguridad e incluso fuerzas militares, así como la política exterior, por lo que debe quedar claro para todos que abrir puertas a Cuba significaría cerrar puertas a la libertad en Venezuela. Esto lo hace, estos comentarios los realiza precisamente porque Biden que fue el vicepresidente de Obama, apoya de alguna manera este histórico acercamiento de Estados Unidos a Cuba que inició Obama y ya además declaró su disposición a seguir retomando esa política que fue fuertemente revertida por Donald Trump desde el año 2017. Otro que ha hablado a favor de Biden es el ex secretario de Estado, John Kerry, quien señala que definitivamente el candidato demócrata tiene conocimiento muy grande sobre lo que es la región de América Latina y de alguna manera su historial pudiera generar o abrir una posibilidad para una nueva asociación en nuestro propio hemisferio que es lo que necesitamos y que es lo que necesita Venezuela de acuerdo con John Kerry. Lo cierto amigos es que Donald Trump con su discurso bastante intenso sobre Venezuela de alguna manera ha dado esa esperanza a los venezolanos, ha abierto la posibilidad de pensar en una intervención militar en nuestro país, cosa que realmente no ha ocurrido y de alguna manera ha generado esta esta angustia en los venezolanos pues se crearon esperanzas que definitivamente no fueron satisfechas. En todo caso amigos habrá que esperar apenas unas pocas semanas para que se dé este cambio de gobierno en Estados Unidos o no, que siga la administración de Donald Trump para determinar cuáles serán las acciones concretas con respecto a la política sobre Venezuela, ¿realmente habrá un cambio significativo de postura, un cambio de enfoque de estrategia o seguirá haciéndose lo que se ha venido haciendo hasta ahora? No lo sabemos, ambos candidatos sí han señalado que rechazan y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Bien amigos, hasta aquí nuestro reporte, por favor dejen sus comentarios, queremos saber qué opinan sobre este tema, qué opinan sobre el manejo que ha dado Estados Unidos a la política venezolana, es muy necesario para nosotros que fuera del país se conozca lo que está ocurriendo en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.